La gastronomía de Gijón es muy diversa, muy completa y de gran calidad. Por la materia prima, porque se nos aúna el mar y la montaña, tenemos muy buena huerta. Englobar tradición y modernidad. Por esa cultura que hay de buen comer. Es casi una religión. La gastronomía líquida Gijón ha crecido y ha evolucionado mucho. Cada vez hay más lugares que ofrecen coctelería. Las Islas es una bebida de compartir y es una forma de estar entre amigos y de conocerse. Gijón es una ciudad muy dulce. Tenemos una variedad de posibilidades en pastelería. Y también hay muy buenos profesionales que saben trabajar. El cliente, cuando viene a degustar un plato, vea que detrás de ese plato sí hay una historia que contar. ¡Gracias!